Acompañando acá a este gran candidato que tiene el Departamento de Capital, que es un amigo personal, que es Carlos Lorenzo, una persona que quiere mucho la capital, que tiene mucha vocación de servicio y que estoy seguro que si los capitalinos le dan la oportunidad va a ser un gran, gran inteligente. Y por supuesto, de parte nuestra, trayendo el mensaje, el saludo afectuoso de nuestro gobernador Sergio Uñán. En ese sentido, ¿cómo va a ser la actividad? ¿Van a recorrer, hablar con los vecinos? ¿Qué es lo que está previsto? Porque nosotros entendemos la política como una actividad que tiene que estar permanentemente en contacto con la gente, escuchando al vecino, dándole un abrazo, escuchando también el reclamo, porque es parte de la política. Y por supuesto también tener la humildad para ese reclamo, transformarlo en una solución, para ver cómo lo transformamos en una solución. Eso es lo que nos ha pedido el gobernador. Eso es lo que entienden nuestros candidatos como Carlos, que es una persona muy cercana a la gente, que vemos que está permanente, pendiente de cuál es ese sueño que tiene el vecino de Capital para hacerlo realidad. Por eso lo venimos a acompañar. Gracias, Cristian. Bueno, darle paso también al candidato intendente de la Capital, Carlos Lorenzo, y la reflexión en cuanto a lo que es la actividad que se viene llevando a cabo. Bueno, la actividad, venimos de hace mucho tiempo trabajando al lado del vecino, haciendo lo que siempre nos pidió el gobernador, es estar al lado de la gente, escuchando a la gente, para que la gente sea el motor y la fuente de información para que nosotros podamos gestionar de la mejor manera posible. Hoy, acompañado del candidato vicegobernador, la verdad que es una alegría inmensa que es un hombre joven con experiencia, con cuatro gestiones muy exitosas en un departamento chico que supo hacer lo necesario para que San Martín estuviese en el concierto de los departamentos más importantes de la provincia. Y que yo siempre lo dije, yo siempre he visto en la gestión de San Martín una gestión imitar para la capital. De esa manera, gestionar todo lo que haga falta, gestionar al lado de la gente como es lo que corresponde, y básicamente tratando de tener un contacto permanente. Nosotros venimos hablando de una gestión con los funcionarios en la calle, poniéndole el oído a los vecinos, porque ellos son los que saben qué es lo que hay que hacer. Ellos saben cómo hacerlo. ¿Qué le falta capital, Carlos? ¿Qué es lo que le falta capital? A ver, un montón de cosas. Porque hay siempre necesidades, siempre las necesidades se van renovando. Pero hay cosas que son de una gestión en lo básico. Y eso es a lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a salir a gestionar primero lo básico de una gestión municipal y después vamos a empezar las obras de transformación. Como dije, Cristian tiene mucha experiencia, seguramente esa experiencia en algún momento me sentaré con él para que me transmita algunos puntos de su gestión, como son cooperativas, que nosotros también lo venimos trabajando y proyectando en la capital. Así que seguramente con una fórmula joven, de gobernador y vice, y con un candidato intendente para la capital que tiene muchas ganas de llegar para gestionar para la gente, vamos a hacer una gestión en la provincia, en la municipalidad de la capital, que va a seguir siendo exitosa en la provincia y en la capital vamos a hacer que recuperemos ese orgullo de ser el lugar, o ocupar el lugar más alto del podio de los departamentos de la capital. ¿Cuáles son los proyectos que van a encarar de si ganan las elecciones? A ver, nosotros venimos hablando de proyectos para la juventud, como puede ser capacitación en idioma, que también lo tiene San Martín y que nosotros tomamos la idea de San Martín. Y vamos a hacer capacitación en tecnología, vamos a hacer un programa agresivo de cooperativas para que los servicios municipales sean descentralizados en esas cooperativas que van a estar integradas con trabajadores de la municipalidad y con todas aquellas personas que se quieran sumar. Vamos a descentralizar muchos de los servicios de la municipalidad en esas cooperativas, pero además vamos a hacer cooperativas, por ejemplo, textiles, donde este intendente se va a poner al frente de la gestión para que los productos que van a ser, por ejemplo, las sábanas para un hospital, los ambos para el quirófano, las cofias, todas esas cuestiones, el intendente salga a gestionar la venta de esos productos. Muy bien, allí entonces compartíamos parte de las propuestas también que nos comentaba el candidato a intendente de capital por el Frente San Juan por todos, Carlos Lorenzo, en el marco de este inicio de su caminata, una de las tantas que realiza habitualmente en este marco de la campaña, esta vez por Villa del Carril. Raúl. Bueno, el próximo domingo, 2 de abril, el 2 de abril los argentinos recordamos la gesta de Malvinas todos los años y los excombatientes tienen muchas actividades en los distintos rincones de la provincia, fundamentalmente en capital, por eso vamos a detallar cuáles serán las actividades en San Juan para recordar los 41 años de Malvinas, una fecha muy cara para los sentimientos de los argentinos. El día 2 de abril, el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. Ese día rendimos homenajes a los veteranos y a los veteranos, a los caídos y sus familiares. En el marco de los 41 años del conflicto del Atlántico Sur, se ratifica como hace casi 200 años el reclamo por el ejercicio de la soberanía plena sobre las Islas Malvinas. A ver, las actividades. 1 de abril, 20 horas, Plaza España, muestra de petrechos de la guerra de Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur, a cargo del SEAS y Agrupación 2 de abril. A la hora 21, en Plaza España, inicio de vigilias con artistas locales. Esto es el 1 de abril. Sí, el sábado. El sábado, quienes estén por allí, digamos, paseando o para disfrutarlo en la noche, pueden acompañarlos. Muy lindas son las vigilias, muy emotivas. Yo todavía no he tenido la posibilidad de acompañar ninguna, pero sí me han dicho que es realmente muy emotivo el momento. Es muy emotivo. Bien, 2 de abril a las 0 horas, minuto de silencio, entonación del himno nacional y de la marcha de Malvinas. A las 9.30 horas, en el monumento a los caídos en Plaza España, acto central, donde se realizará un minuto de silencio, entonación del himno y oración por los caídos, realizado por el capellán del RIN 22. Ofrenda de laureles, descubrimiento de placa, entrega de medallas y diplomas a los veteranos de la guerra de Malvinas, entonación de la marcha de Malvinas. Eso es a las 9.30. Y a las 11, en calle San Luis, entre las Heras y España, paso de honor de los veteranos de la guerra de Malvinas, familiares y ejército. Esas son las actividades, entonces, algunas que se van a llevar a cabo. El próximo domingo, 2 de abril, un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, de la guerra de Malvinas, y obviamente el eterno reclamo, el eterno reclamo de soberanía argentina para aquellas islas que las sentimos muy nuestras. Bueno, Vanessa, ¿te parece que vayamos a la primera pausa? Vamos, vamos a la primera, porque tenemos mucha información hoy, siendo viernes también tenemos nuestro espacio de moda y tendencias, así que vamos así. Tal cual. Así que ya vamos a la primera pausa de la información y luego seguimos con más dinámicas. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!